Bueno, ahí va, tango, tumbero, si los hay, preferido de vos que es el de tango, mirá. En la puerta de un boliche, un bacán encurdelado recordando su pasado, que la chica lo dejó. Entre los humos la caña, acude a su memoria en esas páginas de historia que su corazón trajo. Julín, que ya no te veo, cantorera que no te toco, de mercante que no te toco, porque con otro se fue. Mira que fuiste el canto de toda la muchacha de ahí, y que por una pavada, te acoplaste aún mi ser. ¿Qué te ha de dar ese ontario, que tu negro no te ha dado? No, no te acordás que he robado, pa' que no falte bollón. No te acordás cuánto en cana, te guardaba en cuadernitos aquellos lindos versitos, nacidos del corazón. No te acordás que conmigo, usaste el primer sombrero y aquel cinturón de cuero que a otra mina le aburé. Y no te traje pa' tu santo un par de galos bien de bote y a una noche a un faragote del contorro despiante. Y con ellos unas botas con las cañas de gabusa y una pollera papusa hecha de seta trepe. ¿Todo bien ahí o no se está todo bien? ¡Oh! ¡Médico! ¡Médico! ¡Médico ahora a mi izquierda! ¡Médico ahora a mi izquierda! ¡Médico ahora a mi izquierda! ¡Amén! No vamos, y como siempre lo haremos! Vienen a Parque Selina. ¿No te acuerdas que traías Aquella crema de echuga Que hasta la última verruga De la cara le despierto Y aquello polvo rosado Que aumentaba tus colores Recordando sus amores Recordando sus amores El polvo de la verdad Es el polvo de la verdad